¡No hay nada más relajante que una mañana columpiándose por el parque! No quiero jugar con camiones, son más divertidos los dinosaurios. ¿Dinosaurios? ¡Eva! Eso por hablar. No quiero jugar. ¡Ni yo! No pasa nada porque no estéis de acuerdo, pero encontrar una solución que os convenza a los dos podría ser más divertido. Aprendí eso cuando Spider Girl y yo tuvimos un encontronazo con el exaltado supervillano Electro. Me encanta columpiarme al sol, pero... Hace mucho calor. ¿Un helado? ¡Te iba a decir lo mismo! Los grandes Spiders piensan igual. ¿Qué va a ser, amigos? ¿Qué tal dos de chocolate? Espera, ¿chocolate? Lo siento, Spiderman, pero el de vainilla cremosa es mucho mejor sabor. ¿Qué? ¿Todo el mundo sabe que el chocolate es el mejor sabor desde que... hay sabor? ¿Un apagón? No. Esta es la única tienda del barrio sin luz. Vamos a mirar el cuadro eléctrico. Se ha fundido el panel. Habrá sido una subida de tensión enorme. Creo que esa subida no ha sido accidental. ¡Sigamos esa marca! ¿Qué? De Electro. Ese supervillano siempre deja su firma. ¡A por él! Espera, espera. Antes deberíamos restaurar el suministro eléctrico o todo el helado de esos congeladores se derretirá. Será una decepción para mucha gente. Pero Electro puede cortar la corriente en otras heladerías. Tenemos que ir primero a por él. Pero esta heladería necesita arreglar sus plomos a su helado. Se derretirá. La heladería de la calle principal y la del centro están sin luz también. Si no nos ponemos de acuerdo, mejor que nos dividamos. Lo sabía. Si quieres encontrar a Electro, solo hay que seguir las quemaduras y bombillas rotas. He mirado en otras dos y han conseguido restaurar el suministro. La heladería del centro es la única que queda en la zona. Me parece que un villano descuidado se ha dejado la puerta abierta y Speeder se va a colar. ¡Te pillé! ¡Eres mío, Electro! Volvemos a estar en sintonía, Speeder. Los grandes Speeder piensan igual. Oye, Electro. ¿Tienes en contra del helado? ¿Qué te ha hecho algo tan delicioso? Derretirse la energía eléctrica de mis manos siempre nos derrite. Y si yo no puedo tomar un delicioso helado, ¡nadie podrá! Haberte tomado un batido. Discutir sobre qué plan seguir casi nos cuesta todo el helado de la ciudad. Al dividirnos encontramos una solución que nos gustó y solucionamos el problema. Sí, te invitaré a un helado. ¿De qué? ¿Chocolate? No, tomaré el de fresa. Es mi otro sabor favorito. ¡El mío también! Mira por dónde los camiones han construido un puente para que crucen los dinosaurios. ¡Qué buen arreglo! Oh, gracias, señorita excavadora. No hay de qué triceratops. No siempre se está de acuerdo, pero llegar a un acuerdo puede hacer felices a todos. Eso seguro. Lo he entendido, Spiderman. ¡Rum!